... Bien, Gabriela, seguimos aquí apostado frente al edificio municipal, continúa la asamblea de los trabajadores del SUEM, precisamente donde se nos ha facilitado un acta precisamente firmado entre la gente del SUEM, como así también de los ejecutivos del municipio que dice lo siguiente. En Las Varillas, a los tres días del mes de octubre del año 2019, siendo las 8 y 40, se reúnen en el Palacio Municipal el profesor Daniel Chocarello, Intendente Municipal, el profesor Gustavo Vázquez, Secretario de Gobierno y Acción Social, el arquitecto Pío Calvo, Secretario de Obras Públicas, el ingeniero Diego González, Director del MAP, y también el abogado Juan Manuel Badrís por la Municipalidad de Las Varillas. Lo hacen por el SUEM los delegados Claudia Benítez, Daniel Zavala, Juan José Ramallo, Carlos Delfino, Natalia Escobar y Sergio Salvatico, junto al abogado Fernando Dalmazo, a fines de tratar las siguientes cuestiones. Punto número 1. La Municipalidad de Las Varillas notifica al SUEM el decreto municipal número 940 barra 19, que suspende el reajuste de haberes mediante la aplicación del INSEE de Precios de Córdoba a partir del mes de septiembre del 2019 por inexistencia de previsión presupuestaria, haciendo presente que el porcentaje de la infracción que supere dicha previsión será regularizada en términos que establece la ordenanza municipal 01 barra 2019. El punto número 2. El SUEM expresa que rechaza dicha medida, atento a que manifiestan y consideran que la misma no da por cumpleaumentada lo convenido en el artículo de fecha 25 del 1 del 2019, y que la misma será sometida a consideración de la Asamblea de Empleados. Las partes acuerdan un cuarto intermedio, previa lectura y ratificación, y sin otra cuestión, que considere que se proceda al cierre de la presente acta firmando los presentes. Esto es lo que se nos ha brindado por parte del Ejecutivo, y en estos momentos, bueno, otra asamblea convocada por los empleados del SUEM, seguiremos informando. Gabriela. Gabriela.